El Partido Popular asegura haberse hecho eco de las denuncias vecinales de Parque Miraflores sobre la falta de recogida de basura. El arco temporal fijado por la oposición es de los últimos siete meses, desde cuando señalan que la recogida es muy deficiente, llegando a acumularse grandes cantidades. Los populares apuntan tanto a los residuos orgánicos como al vidrio, hablan de abandono de la zona y pedirán por escrito la recogida diaria de basuras para evitar problemas sanitarios. Es una queja de muchos vecinos que critican la ineptitud del equipo de gobierno, en este caso en materia de limpieza, ven como los contenedores están llenos, contenedores de estos soterrados que además se soterran para evitar los olores, etc. Para eso se hace un gasto muy importante en la ciudad y en este caso en el barrio Miraflores también. Por su parte el consistorio defiende su gestión en este ámbito y habla de un caso aislado. El edil de recogida de residuos sólidos urbanos, José Sánchez Luque, puntualiza que la recogida de basuras es diaria y un camión de repaso peina todos los barrios cada tres horas. La recogida es diaria, diaria en todas las paradas. Y luego tenemos un repaso de las paradas, pues pasan los camiones aproximadamente cada tres horas, pasan por todas las paradas y se van recogiendo aquella bolsa que se van acumulando. Lógicamente si aparece un caso como este, pues quiere decir que algo ha ocurrido y parece ser que este día hubo un problema en la Junta de Distrito de Loranca con el camión de repaso y bueno, pues no pasó con la frecuencia que debió de hacerlo y lo que hemos hecho es tomar la medida para que esto no ocurra. Finalmente Sánchez Luque ha atribuido esta reclamación del Partido Popular al periodo electoral actual, ya que asegura que se podría haber solucionado con una comunicación interna a su delegación.